Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundo de Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. El hotel RH Bairen, la primera línea de la platja. Per què estem així? Perquè volem parlar amb el Javier Fes, el director de cinema. Ja sabem que ha estrenat en Gandia, esta setmana, la seva última pel·lícula, Històries Lamentables. La seva nova pel·lícula després de la premiada Campeones. Volem tornar a disfrutar. I per què parlem de Històries Lamentables? Perquè algunes de les seues escenes van ser rodades així, en punts de la platja de Gandia, també de la ciutat. Volem conèixer quina va ser aquesta experiència de tot l'equip de rodatge i, sobretot, com va ser aquesta experiència per part del director Javier Fes. Així és que, ens deixem amb el tràiler d'esta, la seva última pel·lícula, de la qual anem a parlar amb el mateix director. ¿Se acordó o no se acordó que no se podían colgar carteles ni anuncios personales en las zonas comunes? Estos son comidar de empresa. ¿Hay días que comes siete veces? Más te vale tener una buena explicación, Alipio. Hay un poquito hasta aquí de escuchar yo, yo, yo. Madura un poquito que no estás solo en el mundo, Ayul. Ese es mi padre. Un hombre que consigue todo lo que se propone. Excepto una cosa. ¿Qué mierda es esa? ¿Eh? ¿Tú eres bermejo? Vamos a tomarnos algo. ¡Y nos vamos al día! Y mi hermano, ¿te tienes que acordar? No me ibas a saludar. ¡Hijo de Dios! ¡Chica! Dime. He visto jardín hecho desastre, ¿no? ¿No te gusta así salvaje a ti que vienes de la selva? Tú sí que no hace falta. La excusa es el... Hay gente muy profesional, te montan, lo que sea. Si usted dispone del dinero que le comenté por teléfono, nosotros podemos hacer esto y más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Chino. ¿Chino? ¿Cómo? Chino, chino. ¿Vamos a imprimir esto? ¿Cómo os gusta a los tíos darle la vuelta a todo para haceros las víctimas? Es que es... ¿Pero qué cositas tan raras haces, Alipio? ¿Qué hace? Un reiki. ¡Que el reiki no es eso! ¡Y las cosas no son así! ¡Así no son las cosas! ¡Al suelo! ¡Qué casualidad que al final siempre tengo que ceder yo, eh! ¿Quién es maletín? ¡Alto, policía! Este es el primer momento cabal que he tenido en todo el santo día. ¡Al próximo tío que se acerque a esta casa! ¡Le corto lo! ¡Valejo! ¿Qué? ¡Chopito de lentecejo! Pues lo dicho, dicho y hecho, estamos con Javier Feser, que está aquí en Gandía para acercarnos a su nueva película, Historias Lamentables. Javier, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Digo yo que estamos aquí en la playa de Gandía porque es una de las escenas donde se ha rodado esa fantástica historia, ¿no? Historias Lamentables. Pero antes de nada, la primera pregunta, ¿qué nos cuenta Historias Lamentables? Pues Historias Lamentables es una única película contada con cuatro historias diferentes, aunque conectadas entre sí, pero realmente es una especie de experimento, ¿no? Vamos a coger una serie de personajes especialitos con sus peculiaridades y vamos a ponernos al límite. La película se va a llevar al límite, pero sin permitir nunca que lleguen a explotar o a caerse por el barranco, ¿no? Y ese es un poco el juego, ¿no? Vamos a sacar a la gente de su zona de confort a ver cómo se comporta en contextos desconocidos. Llevar a los personajes al límite, eso nos lleva a entender más sobre lo de comedia surrealista. Llevaros al límite situaciones que podrían ser, pues un poco a lo mejor desagradables, pero que en el fondo nos sentimos identificados y nos caen bien los personajes y las escenas sin llegar a molestarnos. Bueno, es muy atrevido ya decirlo de surrealista, porque es que la realidad es tremendamente surrealista, o lo que yo tenía entendido como surrealismo, ¿no? Es muy difícil inventarte algo que la realidad no lo supere. La verdad es que eso es bastante impresionante. Creo que aunque a mí me parece que son personajes del TVO, y veo la película y cuanto más la veo más me parece que es un TVO, sin embargo, está muy muy cerca de la realidad. Es decir, estos personajes que a priori podemos pensar que están exagerados y que están muy caricaturizados, realmente no lo están. Y fíjate que alguna de las historias está basada en un hecho real que yo he conocido, es que está muy muy cerca de la realidad y casi me atrevo a decir que en algunos casos está un poquito rebajada para que no parezca increíble. ¿Y cuál ha sido la experiencia suya como director, pero de todo el equipo que se trasladó aquí a Gandía para rodar algunas escenas en diversas localizaciones? Tenemos desde la playa de Gandía, estación de la Renfe, el edificio Aquarium o zonas cercanas al campus universitario. ¿La experiencia cómo fue? Me hace mucha ilusión estar hoy aquí y estrenar hoy aquí porque aquí arrancó el rodaje de Historias Lamentables. Y arrancar el rodaje de una película, el primer día de rodaje, es como la prueba de fuego. Y de hecho nosotros lo que hemos hecho siempre es empezar por lo más complicado. Creo que es como una buena terapia. De hecho, que sabes, estás preparando algo muy complicado y si ese primer día tienes éxito, como tú la suerte de tener aquí, pues digamos que ya hay como una especie de sensación de que la película llegará a buen puerto. Mira, Gandía, para esta historia del hombre de la playa, primero que Gandía, para nosotros los madrileños es como un destino muy evidente y muy popular. Está súper cerca de Madrid, es una playa espectacular y es como un lugar fácil al que llegar. Pero es verdad, yo conozco bien Gandía, he viajado muchas veces aquí a Gandía y he estado mucho tiempo, sobre todo con mis 18 años. O sea, conozco todos los campings de Gandía en concreto. Pero creo que reunía a priori, antes de localizar, es como el director artístico César Macarón y yo, ya teníamos en mente que teníamos que empezar por aquí. Y al empezar por aquí localizando, aquí nos quedamos. Porque realmente todo lo que hacía falta a esa película, Gandía lo tenía. Y ahora solo faltaba que las autoridades de Gandía, el pueblo de Gandía, nos permitiera hacer lo que queríamos hacer, que tenía cierta complicación. Y como aquí encontramos todas las facilidades del mundo, pues no hubo la más mínima duda. Y luego pasa que en el cine todo es mentira, ¿no? Es verdad que la película recrea la estación de Alicante, pero está rodada también en Gandía, ¿no? Bueno, pues el cine es una gran mentira para contar unas grandes verdades. Hay que hacerlo bien para que sea ese el resultado. Le iba a preguntar por qué Gandía, su relación con Gandía, pero ya no lo ha comentado. Supongo que desde los 18 años hasta ahora habrá visto un cambio para bien, ¿no?, en Gandía y su playa. Desde luego la playa es una cosa espectacular, el cambio que ha pegado, que es una playa. El primer día que vinimos aquí a localizar César Macarón y yo, pensamos que nos habíamos equivocado y habíamos ido a Miami, en lugar de a Gandía, porque hacía años que no venía y no tenía el recuerdo de una playa, digamos, tan ordenada, ¿no?, tan limpia y tan perfecta. De hecho, casi hasta el principio me pareció que no era lo que estábamos buscando porque tenía un recuerdo de algo de verdad menos cuidado, ¿no? Pero luego, sin embargo, fue, creo, perfecto para esta historia. En las imágenes vemos primera línea de la playa, el mejor punto de la playa, evidentemente, durante el amanecer. Tenía que ser durante el amanecer la luz, porque la luz también juega un papel importante en su película. Bueno, porque en la historia, digamos, que el hecho de que el protagonista va a retratar, va a hacer una foto del sol saliendo en el momento del amanecer, pues ya te imprime una necesidad temporal, que es que la utilizamos en el cine como una cosa dramática desde que se inventó esto de hacer películas, ¿no? Entonces, en el momento en el que a este personaje, como decía antes, le empiezas a sacar de su zona de confort, le empiezas a molestar, le empiezas a incomodar y no puede llegar a este lugar de la playa para hacer la foto, quiero decir que si la foto la haces a las 12 de la mañana hay mal margen, pero al amanecer no lo hay y eso es lo que hizo que rodarlo también fuera un reto espectacular, porque estamos hablando de un plano de secuencia de, no recuerdo, siete u ocho minutos de plano y sucede justo, empieza con el sol oculto y termina con el sol saliendo, ¿no? De tal forma que tienes una oportunidad de rodar ese plano en un única toma durante el amanecer. ¿Cuántos días fueron de estancia aquí en Gandía para todo el rodaje? No lo recuerdo exactamente, pero diría que una semana, diría que cinco o seis días, muy concentrados en varias localizaciones donde hicimos también interiores, ¿no? Estamos rodando en el portal de un edificio de pisos, ¿no? Y recreamos ahí, recreamos un apartamento que luego realmente está rodando un plató, todo es un puzzle, ¿no? En el cine son todos miles de millones de piezas, porque de hecho el primer día de rodaje fue aquí en Gandía, pero el último día de rodaje, que fue en un plató, en un polígono industrial de Madrid, era también para esa historia y era lo que se suponía que era el dormitorio de la habitación que da justo a esta playa. Hablamos del origen de esta historia, de historias lamentables. Todo nos lleva a un guión suyo de 1988, si no me fallan los datos, en el tema de mudanza lo reencontró y lo reescribió creo que completamente porque no le gustaba ese guión de 1988. ¿Y cómo lo retoma? ¿Y cómo es ese proceso de adaptarlo o cómo lo trabaja? No es porque no me gustara, es lo contrario, es... Yo encuentro un guión del que de verdad, de verdad, que me había olvidado. Claro, es el primer guión que escribí en mi vida, veía muy lejos lo de hacer películas, pero me apetecía escribir esa historia, la escribí con la máquina de escribir de mi padre, quiero decir que es que no hay ni una fotocopia, y eso ya lo había olvidado. Y de pronto me lo encuentro, tenía 30 años casi ese guión, ¿no? Me lo encuentro y lo empiezo a leer, y yo no recordaba ni una palabra de lo que había escrito. Y empecé a descubrir una cosa que conecta muchísimo conmigo, pero claro, conecta con mi yo de hace 30 años, en donde tenía muchas ganas y me quería comer el mundo, pero tenía cero experiencia. Pero también tenía algo que también se va aprendiendo por el camino, que es una inocencia, una ingenuidad, una ausencia total de miedo a equivocarte. Y me apeteció todo, volver a conectar con esa historia tan virgen y tan joven, volver a conectar y con mi visión de entonces de cómo sería lo de hacer una película. Y entonces, bueno, le propuse a Claro García, con quien ya ha escrito varios guiones, rehacer la historia de nuevo, pero con ese espíritu, con esa historia, ¿no? Y bueno, hay bastante, hay bastante de esas historias en estas nuevas historias lamentables y sobre todo está no solo el título, sino el espíritu y ese alma tan gamberra de la película. Yo no sé si ese espíritu nos llevaría también a enlazarlo con Campeones. Un poco en cuanto a mostrar los personajes tal cual, jugando con el humor, para cambiar un poco el concepto o las ideas que tiene el espectador hacia ciertas situaciones, hacia ciertas personas, yo sé si el humor es la clave para provocar ese cambio en el espectador. Pues el humor, bueno, en muchas ocasiones es la clave, hay muchas claves, pero desde luego el humor tiene una capacidad, yo diría, inigualable para conectar, para generar empatía y para hablar de cosas que no tienen especialmente gracia, ¿no? Bueno, esta película es muy diferente a Campeones, porque Campeones, primero, que está muy, muy anclada en la realidad y sobre todo es una película donde todo mi esfuerzo y mi atención está en los personajes, en la historia, en lo que está delante de la cámara. Y digamos que la cámara y toda la parte técnica de la película, la narrativa, la realización, están en función de que no perderme nunca nada que vaya a ocurrir en una película en la que estamos trabajando con personas que no son actores, que no tienen experiencia, que en fin, que también estamos con una parte también de improvisación y de elegir, de no perder ningún momento especial que no se va a volver a repetir, ¿no? Y en Historias Lamentables hay una actitud muy diferente que es vamos a planificar una película en donde cada plano esté pensado, milimetrado, esté diseñado el color, esté diseñado el sonido de cada historia. Bueno, digamos que disfrutando especialmente de la narrativa, de la realización, de la composición de los planos, de la puesta en escena, del vestuario, del maquillaje, de todas las cosas que hacen que el cine sea esta gran mentira que al final resulta tan real y tan verdadera. Así es, y tan cercana. Después del Goya de Campeones, yo no sé si Historias Lamentables se aborda con bajo presión o para nada. Para nada, ni esta película ni ninguna otra. No, cada película viene con sus recompensas y con sus lecciones y cuando a una película le va bien, lo único que genera son ganas de hacer otra. Pero, vamos, creo que está más que demostrado en mi caso que no me quedo en lo que ya conozco, porque después de Campeones creo que hubiera sido muy evidente hacer Campeones 2, ¿no? No solo por el éxito de la primera, sino porque habla de un universo que es muy rico y que es infinito y que apetece mucho, a mí me apetece mucho. Y de hecho, ahora estoy trabajando en una segunda parte de esa película, ¿no? Pero no, justo después de Campeones la idea y la decisión fue ir a otro lugar distinto, hacer una película diferente, explorar cosas nuevas, porque la mínima sensación de estar repitiéndome ya a mí me restaría una motivación que es fundamental para crear lo que sea. ¿Te gusta salir de la zona de confort? Sí, me gusta, me obliga a mí mismo y reconozco que cada una de las películas que empiezo, y esto es lamentable, fue absolutamente así, cuando se acerca el momento de empezar a rodarla, tengo, no sé si se llama Pánico o qué se llama, pero es, yo lo llamo a cojones, pero es no saber exactamente cómo se hace esa película. O sea, hay que aprender acerca de la película, hay que dejarte ayudar por un equipo y hay que encontrar un camino, porque el camino que te ha servido para hacer una película y hacerla bien no vale para la siguiente. Todo es experiencia, obviamente, pero no, trato de no repetir ninguna fórmula. Bueno, historias lamentables le ha pillado toda la pandemia por el medio, la película fue estrenada en noviembre del año pasado en una de las plataformas audiovisuales, esta semana, primer pase en sala de cines de Gandía. No es habitual, ¿no?, ese orden de estrenos, plataforma, salas de cine, pero es lo que tiene la pandemia. Lo que estamos haciendo ahora mismo es un experimento, todo esto es nuevo, estamos en un escenario que no es el que teníamos hace un año y no es el que vamos a tener dentro de otro. Entonces, podemos hacer dos cosas los que hacemos películas, que es esperar a ver qué ocurre e irnos adaptando o participar en lo que ocurre, ¿no?, que es lo que nosotros hemos, por lo que hemos optado, que es bastante arriesgado, pero es más divertido, ¿no?, y en ese sentido hemos hecho una apuesta, que es vamos a estrenar la película en plataformas, porque en el cine no se puede estrenar, es imposible, pero con el compromiso de a los seis meses estar en salas de cine, pues para los que no son abonados a Amazon Prime o para los que quieren verla en pantalla gigante, que realmente es pantalla grande, que es para lo que estaba concebida la película, ¿no? Y, bueno, pensamos que eso puede convivir, que las dos formas de consumir la película son diferentes, son para momentos diferentes, para películas diferentes, para lo que sea, ¿no? Y en eso estamos, y entonces este estreno en cine es diferente también, es un estreno pequeño, estábamos haciendo un estreno, pues, pequeño y muy mimado y muy cuidado, ¿no? Yo estoy aquí en Gandía porque se estrena en Gandía y estoy emocionado de venir a presentar la película a Gandía y en Gandía solo está en una sala de cine y es donde se puede ver la película y hay un contacto directo con cada sala y ahí, bueno, es un trato diferente en donde no estamos hablando de la parte de negocio, sino que estamos hablando, básicamente, del compromiso que nosotros adquirimos cuando dijimos estrenamos en Amazon, pero dentro de seis meses estaremos en el cine. Pues este camino, que no ha sido especialmente fácil, pues estoy contento de que lo hayamos conseguido. Ya por último, sabemos que tiene varios compromisos, no queremos robar más tiempo. Nos hablaba de esa referencia de campeones con ese compromiso social, por decirlo de alguna forma, desde el trabajo cinematográfico. Eso ya nos lleva también en el 2004, con ese corto vinta y la gran idea, que también podríamos hablar en esa línea de esa implicación social, de mostrar realidades y mostrarles directamente al público. ¿Es importante en su trabajo? ¿No piensa abandonarlo nunca, nunca ese componente de implicación social? No, espero no abandonarlo nunca, porque a mí me aporta mucho, me enseña mucho. Estamos hablando de un cine diferente. Primero es un cine en donde la producción no existe, digamos que casi es mínima, es con la actitud de un documental, es decir, una cámara, un micrófono, el equipo justo que cabe en un coche de personas. Sin embargo, nos atrevemos a robar una ficción, con un guión, con unas interpretaciones, con unas localizaciones, pero adaptándonos totalmente a la realidad, a lo que la realidad nos deja. Aquí no son producciones en donde pagas nada, ni compras nada, ni maquillas a nadie, ni haces un casting de nada, solo mamas de la realidad absoluta. Eso requiere una flexibilidad y una actitud que es totalmente distinta a la que yo puedo tener haciendo una película como Historias Lamentables o como Campeones, en otras condiciones. Pero también lo más importante de esto es que es un cine que no está pensado para espectadores para entretenerlos en un cine, está pensado para las escuelas, está pensado para que los más jóvenes tengan herramientas para mejorar su criterio, para conocer mejor el mundo, para entender mejor que ninguno de nosotros somos el centro de nada y que están ocurriendo muchas cosas a la vez en muchos lugares del planeta. Y bueno, también tengo que decir que yo creo que la vida conmigo se ha portado muy bien, ha sido muy generosa, me ha dado muchísimas oportunidades y pues tengo la suerte de poder participar de alguna manera en algo que devuelva esas oportunidades a otros. Pues un placer, Javier, esta charla. Gracias por dejarnos aprovechar esta subvisita aquí a Gandía para el estreno en Sala de Cines de Gandía, de Historias Lamentables, y estamos ahí pendientes, siguiéndole su trayectoria cinematográfica. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues en nosotros el punto final, desde así, desde el hotel RH Bairena, donde hemos acudido para hablar con Javier Féser, que ha venido a volver a Gandía después de grabar diversas escenas para estrenar la su última película, Historias Lamentables. Fins al próximo programa. Des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, impulsem l'estratègia Reacciona, la convocatòria per ajudar econòmicament als municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase, invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona! Bé, avui hem vingut per parlar de carreteres en general, carreteres, autovies, autopistes. La primera cosa que veiem quan estem a prop d'una carretera, a qüestió negativa, no anem a negar l'importància de les vies de comunicació, que des dels cibers i després els romans van millorar, la via Augusta, etc. han fet que les societats creixin i que progressin en general i que la evolució de les ciutats i de les societats en general tinguin en lloc. Però bé, les carreteres tenen una sèrie d'impactes negatius, com ara el que estem veient, de més que veient, sentint, és el soroll. Viure a prop d'una carretera és una cosa ben marejant. En aquest moment no hi ha molt de trànsit, però quan hi ha trànsit, camions, motos, sobretot cotxes, provoquen un soroll que és molt molest. Si un poble, una urbanització, una ciutat, està a prop d'una carretera, doncs aquest efecte negatiu és bastant constant i bastant negatiu. L'efecte més important en general és la destrucció del paratge de l'ecosistema en general, bé, sigui un ecosistema natural, un bosc, una muntanya, una marjal, bé, sigui un ecosistema artificial, com seria un conreu agrícola. Les carreteres destrossen l'espai per allà on passen, el transformen completament i, de manera irreversible, les carreteres haurien de passar molts anys i a l'escala humana això no ho podem tindre en compte perquè retornaren a ser allò que eren en un origen. Un altre dels impactes, també molt evident, és l'efecte barrera que fan les carreteres, impedeixen el pas de la fauna silvestre, però també dels ramats i també de les persones que poden comunicar-se d'uns pobles als altres, en bicicleta, a peu, 10% dels camins rurals, etcètera, i allà on hi ha moltes carreteres però això es fa difícil si no impossible. Un altre dels efectes és això, el pas de vehicles motoritzats provoca una contaminació elevada, el desgast de les rodes, desfrens, el consum de gasolina, de gasoll, etcètera, provoca una contaminació localitzada molt forta. Un altre dels efectes, també molt clar, és el que significa l'ús exagerat del transport per carretera en el que suposa el canvi climàtic. Allò del canvi climàtic, tots els dies parlem, però que és tan evident ja que bé, que pronti ja haurem de consenciar-nos ja definitivament, perquè estem veient què passa a Canadà, per exemple, en temperatures superiors a 40 graus, quan tinguem una ola de calor d'aquesta mena, sí, no seran 40, sinó seran 45, 50 graus, el que suposarà una mortalitat pot ser superior a la que estem patint amb el Covid. Bé, un altre dels efectes és que per a construir carreteres s'han de remoure moltes terres, s'han de portar moltes graves, a or, etcètera, àrids en general, que provenen de canteres, de pedreres que a l'hora desfan les muntanyes. Seria un efecte negatiu traslocat, situat en un altre lloc. Bé, tot això venim a dir perquè aquesta setmana s'està parlant molt d'una carretera, una altra carretera, hauríem de dir, que volem fer a la comarca, és la CB 60, que uniria o que perllongaria l'autovia del Morquí perquè d'alguna manera la gent que viu a l'interior pugui comunicar-se amb la costa d'una manera més ràpida. Aquesta manera més ràpida, per càlculs que fer diferent gent de la plataforma per l'Horta de la Safor, seria una... es calcular un estalvi entre dos, tres o tres minuts i mig. Vol dir això que és una cosa insignificant i que és una cosa un sense sentit. Un sense sentit que sembla que es costarà 70 milions d'euros els valencians i el conjunt del territori de l'estat espanyol. Tant el valencià com l'Espanya hauríem de dir que són llocs amb quebra econòmica, clara, amb fallida econòmica d'una manera evident i que no sabem ben bé com podrem eixir d'aquesta crisi econòmica que segurament arrossegarem durant t'alls. Per tant, invertir 70 milions d'euros més en una carretera realment innecessària perquè n'hi ha moltes alternatives hauria d'estar totalment fora de lloc, no li hauria d'haver passat pel cap a ningú però el que passa és que tenim encara una consciència molt retrógrada, molt com la que hem patit els anys anteriors. El tema de la construcció, el tema del boom del ciment, del formigó, de l'asfalt, sembla que no para perquè possiblement hi ha uns interessos econòmics que fan que aquesta rada no hagi de parar perquè l'economia d'eus pocs continuï sent bollant i en canvi la de la majoria les carreteres al final molt es venen com a que va millorar el turisme i quan tot el món sap que el turisme és un sistema econòmic o un sector que el que produïsia riquesa per eus pocs i mala vida en general sous molt baixos i treballs durs i precaris i jornades molt llargues per a la majoria. Per tant, hauríem de buscar alternatives econòmiques que no foren continuar destruint el territori sinó que foren més més acord amb allò que es venien els polítics que es governen tant a la Generalitat com a les ciutats saforenques que es venien una altra cosa i al final estan resultant que són els mateixos que ja havien fa 7 o 8 anys per això demanem un canvi de mentalitat i una actuació ràpida i que realment els nostres polítics facin allò que es van prometre. Des de l'àrea de medi ambient de la Diputació de València impulsem l'estratègia Reacciona. La convocatòria per ajudar econòmicament els municipis valencians en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic amb una dotació de 16 milions d'euros. En aquesta primera fase invertim en la certificació energètica i l'autoconsum dels edificis municipals, la redacció de plans locals de gestió de residus i de projectes de vies de ciclovianants, la millora del cicle integral de l'aigua i el programa 50-50 en les escoles públiques. És l'hora de reaccionar contra el canvi climàtic. Reacciona. Naturae, nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la vital. Punto Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior, decoración y muebles, abonos fitosanitarios, herramientas y riego, mantenimiento de jardines y poda. I don't want to stop but you come closer to me. I just can't resist you. I'm giving up. I'm giving up. Hola, bon dia. Avui, des de Naturae, bon dia, anem a parlar-vos de com fer un bon abonament a les plantes. Es important que tengamos en compte que la planta, quan está en una maceta, sobretot, la planta va perdent els seus nutrients, perquè el que és l'arrel de la planta, la planta en sí va absorbint-los. Llavors, si nosaltres no li afetxim un extra, li posem minxeret a la planta, la planta no minxa. De l'aigua que nosaltres soles reguem no pot alimentar-se perquè soles són minerals i la planta no viu soles de minerals. Llavors, tenim una gran gamma d'abonos que podem col·locar, des del que són orgànics, que són naturals, ara diferenciarem, i és que són químics. Tenim abonos granulats, tenim abonos el blabé de tota la vida, que molts el coneixereu, que és un abono complexe NPK, que és la base pràcticament de tots els adops que són químics, nitrògeno, potàsio i fòsforo, que el que fa és enfortir la planta, l'hidrògen fa que la planta estigui verda i el fòsforo i el potàsio el que fan afavoreixen la floració, que sigui més constant i més duradera. Després tenim també altres sabones que són per al tema de xoc. Quan tenim una planta que ha patit per un trasplant o perquè l'han tingut en l'hivern, ha fet un hivern prou cru i la planta pateix, són d'efecte ràpid i la planta en seguida ho nota. Després tenim els adops que són universals, que ens serveixen tant per a casa com per a planta d'exterior, tot tipus de planta. Després també tenim molts específics, però aquests universals són els que solen gastar-se més perquè solen tindre planta de tot tipus. Tenim els específics per a cítrics, per exemple, n'hi ha específics per a cítrics, n'hi ha específics per a rosers, n'hi ha específics perquè cada planta té la seva peculiaritat i les seues necessitats, tant de fruit com de floració. Entonces, tenim més d'unes coses que d'altres. Per a cactus també n'hi ha, en concentrat i després anem a la gamma de productes ecològics. Ecològics n'hi ha una gamma molt extensa de productes ecològics. Vaig a parlar-vos dels que més solen gastar. N'hi ha per a lo que és hortalissa i fruta en format de pellets que són com uns trossets que ells van liberant-se conforme anem regant l'adopt va liberant-se i és completament natural. Tenim altres formats en líquid concentrat que este, per exemple, és per a culinàries que el que fa és que potenci el sabor de la planta i està compost de matèries completament naturals d'altres plantes. També tenim els humus de John Brigo que jo moltes voltes parlo d'ell perquè és del que més ens agrada sobretot per a lo que és la hortalissa serveix per a tot en general però per a la hortalissa el ser natural està molt bé i després altres que tenen guano que el guano és de l'excrement de les aus marines sobretot n'hi ha diferents tipus però este sobretot el guano és uno dels que sol gastar-se sobretot també els ecològics es solen gastar més per a culinàries aromàtiques plantes menxívoles i hortalissa des de així de Naturae quan se vol dute que tingau podem aconsellar-vos i ja sabeu estem en el camí torres d'espares d'arrede de Transbosca Naturae Nuevo centro de jardineria i exteriorisme en Gandia Estamos detrás de la vital Punto Transbosca Búscanos en Google Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior decoración y muebles abonos fitosanitarios herramientas y riego mantenimiento de jardines y poda de jardines de jardines Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, sabonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas, consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos, tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva… Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo Bultimate, la solución definitiva contra la coniza. Rondo Bultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus Glas. Agrosaforte, la solución a tus tierras. Agrosaforte.